Asesinan al ambientalista José Luis Álvarez, fue hallado en los límites entre Tabasco y Chiapas. Su cuerpo presentaba varios impactos de bala y junto a él había mensajes amenazantes con cartulinas. Era protector del santuario del mono Zaguato y recientemente denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usumacinta. El ecologista había pedido protección tras recibir amenazas, pero claramente jamás la recibió. Descanse en paz.